Motosierra, motosierra, el paso motosierra, eh, que esto tiene un reprise que no pille por medio, ¿no? Venga, dale, vamos a seguir. ¡Segundo Sierra! Y... así se hizo el metro de Madrid, ¿eh? Bueno, ahora, la famosa soy Toque desarrolla su arte aquí bailando Now's the Time. Ahora es el momento. Como un artista invitado a Marcos, por favor. ¡Maus! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!